Y comenzamos nuestro noticiero con esta noticia en desarrollo. Un doble incendio obligó a desalojar a siete personas en North Miami Beach. Valentina González nos tiene los detalles y se une en directo. Valentina, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. El incendio comenzó a las diez y media de anoche y las llamas se reavivaron a las seis de la mañana. Las unidades de bomberos del condado Miami-Dade fueron llamadas por tercera vez a esta vivienda de tres efficiencies de arriendo. Fue precisamente el hijo del propietario de este inmueble quien es autista el que alertó a todas las personas sobre este incendio. Mi hijo me, justo mi hijo agarra y me sale del cuarto y me dice, papá, venga, hay algo raro. Me dijo, ¿no? Había olido algo. Entonces me fijo en el fondo del cuarto, entre la pared y el techo, comenzaba a salir humo. El fuego consumió la casa y los tres efficiencies situados en la esquina de las 182 Terras y la 25 Place del Noroeste. Eduardo Altamirano, su esposa, su hijo, una hija y una nieta tuvieron que abandonar la propiedad y apenas pudieron sacar unas pocas de sus pertenencias, al igual que dos de los inquilinos de los efficiencies. Según el jefe de batallón de bomberos del condado Miami-Dade, Christopher True, el primer fuego comenzó en el área de la cocina de la casa. Lo que se podía recuperar, ¿no? Porque me he quedado con lo que tengo puesto, mi familia igual. Y entonces, cosas importantes como documentos, mi medicación porque yo soy diabético, mi hijo es autista, toma también sus pastillas. Los bomberos batallaron con las llamas por cinco horas para tratar de salvar la casa de 90 años. Apenas se habían retirado cuando un segundo incendio surgió en el dormitorio trasero de la residencia. Diferentes capas en el techo de la construcción hicieron que el fuego se mantuviera latente por largo tiempo. Incendio difícil debido a la distribución de la casa, múltiples techos, por lo que hubo daños en los techos anteriores y simplemente construyeron un techo sobre él, por lo que hay muchos espacios ocultos que hacen que sea un poco más difícil combatir. La Cruz Roja Americana está ayudando a todas las familias afectadas. Mientras tanto, la causa del incendio sigue bajo investigación. Desde North Miami Beach, les informó Valentina González para América Noticias. La Cruz Roja Americana está ayudando a todas las familias afectadas a 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 las familias afectadas a